Bueno, vamos a cambiar ahora de tema porque mientras el gobernador de la provincia de Buenos Aires, Daniel Scioli, está evaluando y está haciendo los detalles finales para preparar el presupuesto de emergencia económica en la provincia de Buenos Aires, ayer celebró un nuevo aniversario de la independencia en el partido de Almirante Brown. En la localidad de Longham, en el partido de Almirante Brown, el gobernador Scioli inauguró un centro asistencial para esa comunidad que atenderá las 24 horas. Daniel Scioli resaltó que este centro médico es producto del esfuerzo que se viene realizando en la provincia en materia de salud. Un servicio esencial que hace al Estado social activo en lo que se refiere a la salud pública, que conjuntamente con la educación pública son dos pilares fundamentales de nuestra gestión, a partir de acercar este tipo de servicios y de soluciones. También una grata noticia que es la baja de las enfermedades respiratorias, más del 40% a partir del calendario de vacuna, el acompañamiento, el apoyo del gobierno nacional. Agradecemos profundamente a nuestra presidenta, a la doctora Cristina Fernández de Kirchner, por las políticas sanitarias que se llevan adelante y que impactan positivamente en nuestra provincia, como la Asignación Universal por Hijo, las obras de cloacas, de agua potable, todo lo que son la agenda de infraestructura social que hace también a la salud desde la prevención.